Hola, soy Pepa de Spotago Madrid. Hoy estamos visitando un estudio hermoso. Estamos en Juan Bravo Street. Estamos en Diego de Leon Station, que es la línea 4. Estamos muy cerca de Lista y Goya. Estamos en la área de Goya. Esta área es muy buena, es muy central y tiene una llave de tiendas, restaurantes, cualquier cosa que necesites. Tenemos el Corte Inglés muy cerca, por ejemplo. Y todo lo que necesitas. Estamos en una muy buena área. Voy a empezar a mostrarles el apartamento de aquí, de la habitación. Así que tienen una idea de todo el estudio. Así que sería todo el estudio, ¿verdad? Tenemos la cocina, la entrada, la habitación, la cama, la cama y la habitación. Tenemos aquí una caja, una mesa, una mesa y una TV. Tenemos mucho espacio aquí. Para poner todas las cosas en la habitación. Aquí hay una habitación, la habitación, la habitación, la habitación y la habitación. La habitación es increíble. Ahora voy a mostrarles la visión, porque esta es la parte de la habitación. Aquí hay un pool aquí. Aquí hay un pool aquí. Y la luz es muy brillante. Desde aquí también hay un gran patio. Así que nos permite toda la luz a la habitación. Esta es la cama. Esta es una gran cama. Una cama y una cama. Y la cama. La cama puede aplicar a la chave. Esjate JO messy. Y la cama con ella. Que la cama, es muy llego. Tienes una Cajfir escritos, entrando en la casa. Aquí hay un limpio. machine and a dryer at the same time the fridge where is the fridge oh that's not the fridge okay and it's full of dishes pants glasses max anything you need all right this is the entrance the front door and this is a big wardrobe also where you can put all your coats and anything and the bathroom okay the bedroom is very nice it has a nice sink toilet and a beautiful shower all right so that would be the whole apartment i'm gonna finish from here thank you very much and i hope you like it